Jaime Belli no se guardó nada y atacó al presidente Petro tras su discurso en la ONU. A nadie le interesaba escucharlo. El presentador peruano una vez más se fue en contra del presidente Gustavo Petro. No cesa la controversia por lo ocurrido en medio del discurso del presidente Gustavo Petro ante la asamblea de la ONU en Nueva York. Durante la intervención del mandatario el pasado martes 19 de septiembre hubo desorden en la sala. Como pudo observarse en la transmisión del evento, quien se dirigió a la asamblea general de la ONU antes de Petro fue el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. Sin embargo, después de esta intervención hubo un receso y cuando llegó el turno del presidente colombiano, muchos asistentes no estaban ubicados en sus sillas. Como informaron los directivos de la ONU que presidieron el evento, entre ellos el secretario Antonio Guterres, se hizo una pausa de cinco minutos después del mandatario estadounidense. Luego del breve receso, Petro se ubicó en el centro del recinto ante el micrófono, pero hubo caso omiso. Algunas personas seguían saliendo y otras estaban de pie y el ruido persistía. Petro se quedó en silencio, esperando atención. Solo cuando los directivos de la ONU llamaron al orden y presentaron por segunda vez al presidente de Colombia. La agitada sala se aplacó y Petro pudo dar inicio a su discurso. Ante las cámaras se pudo observar al presidente de Colombia algo afectado por la situación, así como cuando se dirige al secretario general para pedirle un llamado al orden. Se especula que no se trató de un sabotaje a Petro, sino un momento de desorden producto del descanso luego de la anterior intervención. A pesar de que el desorden en la sala sería por razones ajenas a la presencia de Petro, no han sido pocos los comentarios en contra del mandatario colombiano. Luego de este incómodo episodio, al presentador peruano Jaime Beilin le lanzó una férrea crítica. Todos los presidentes que pasan por esa tribuna creen que van a hacer historia. Creen que el mundo entero los está viendo en ese momento. Todos estamos hipnotizados frente al televisor, frente al celular, frente a la tableta. A ver qué va a decir Petro, dijo el comunicador en su programa en un tono irónico. Y expresó que los demás asistentes a la asamblea de la ONU demostraron su desinterés durante el discurso de Petro. En realidad lo están viendo, no sé, su mujer, su secretaria, sus ministros y un cuñado de personas más. Pero él cree que está haciendo historia. Que el mundo estero está conteniendo la respiración. Pues no, los diplomáticos expresan el desinterés general, añadió. No es la primera vez que Beilin se lanza en contra de Petro. Hace menos de un mes, cuestionó la ya conocida impuntualidad del mandatario. Lo que Petro está haciendo es una clara señal de incompetencia. Cancela reuniones o llegar tarde a ellas da la impresión de que no está gobernando bien, dijo durante la emisión de su programa El Observador del martes 29 de agosto. Beilin además criticó la explicación de Petro, quien aseguró que durante una reunión no se fija en la hora porque está atento a la conversación. Yo tengo la costumbre de no guiarme por el reloj, sino por el contenido de la reunión y si hay otras citas, se llama a decir ahora no puedo. Voy a llegar más tarde o no se puede, señaló el presidente en una reciente entrevista.